¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy está con un unboxing de Queen's. Queen's es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games. Estamos ante un nuevo juego de Bruno Cazala y de Johannes Guppi, y bueno, pues... Precuro no perderme ningún juego de Bruno Cazala, es uno de los autores que más me gusta, creo que tiene juegazos. Shadow's Overcamelote es uno de mis favoritos y también en Maldito podéis encontrar otro juegazo de él que sería Five Thrice, ¿no? Realmente recomendado. Y la verdad es que Bruno, pues, suele tener diseños que a mí particularmente me gustan, y este, bueno, este de Queen's es un juego más familiar en el cual se nos pone en la piel de, bueno, pues unos apicultores que tratan de conseguir la mayor fama y fortuna. Y para ello, ¿cómo lo haremos? Pues a base de conseguir y atraer a tantas abejas como podamos en nuestras colmenas para que produzcan la mejor miel. Mecánicas, colocación de losetas, ¿vale? Como veis aquí, un poquito a modo de puzzle. En términos de juego, un juego para entre 2 y 4 jugadores, recomendado de 8 y 1 adelante y 30 minutos de duración. O sea, un euro medio, ligero, que, bueno, estas colocaciones de losetas pueden recordar un poquito también a otro que ha salido ahora de Maldito, que sería, pues, el Jardín de Alicia, ¿vale? Lo echáis un vistazo, lo tengo reseñado. Es más sencillito el jardín, pero este tampoco es mucho más complicado. Y, bueno, como veis aquí tenemos el resumen, ¿no? Recoge tus orquídeas para tu reserva personal, produce miel agrupando flores del mismo tipo y crea tu propio jardín con flores y formas de terreno distintas. Así que si os gustan los puzzles y os gusta, bueno, pues colocar piezas para tratar de sacar la mejor conexión entre ellas, este quince, pues es un poquito lo que nos propone. Vamos a abrir la caja, una caja que parece que está petada, ¿no? Como que no, como que pesa, pero como que no se mueve nada en el interior. Así que creo que viene cargadita de cosas en su interior. Vamos a ver porque, ya os digo, sí, es una sensación de como que está, como que está a punto de estallar. Parece que estamos acostumbrados a abrir las cajas y que los componentes bailen a veces en su interior, pero es que en este caso es que parece que está un poquito abombado, ¿no? De lo que trae. Y bueno, y pesa un poquito más de lo que también parece. Así que, bueno, aquí lo tenemos. En primer lugar el manual. Os he dicho que era sencillito y sencillito también va a ser por las reglas que tenemos. Abrimos la primera página que... Ah, vale, claro, es que es un tríptico, por eso no lo podía dar la vuelta. Vale, pues fijaros, ¿vale? Qué sencillez. Una página es para la preparación y pues las reglas por el otro lado. Así que, bueno, pues realmente sencillito, ¿vale? Ningún tipo de pérdida de cómo funciona este juego. No obstante, como siempre, en la video reseña os ayudaremos a que sepáis jugar. Y bueno, aquí tenemos las flores, ¿vale? Que tendremos que ir poniendo en nuestro jardín. Bien, entiendo, aquí tenemos las diferentes abejitas que tendremos que ir llamando la atención las productoras de miel, ¿no? Y aquí, bueno, pues un tarro de miel, el logo del juego, que entiendo que, bueno, iba a decir que es para el jugador inicial, pero aquí hay otro, ¿vale? No sé lo que será. Y bueno, aquí es el utensilio este típico para la miel, ¿no? Que se ve, pues este palo que no sé realmente cómo se llama. Más flores de diferentes colores, como veis, pues tenemos flores de distintos colores, algunas con abejas y otras no, ¿vale? Tarros de miel y aquí ya las losetas que entiendo, bueno, pues que con esa mecánica de puzzle, pues iremos colocando en nuestro tablero. Y bueno, pues ya veremos a ver cómo realmente funciona. Entiendo que ahora, que claro, que está petado porque es que está cargado de cosas. Aquí tenemos el tablero que es como un panal para los puntos de victoria, para llevar la cuenta. Y aquí ya los tableritos de los jugadores, entiendo, ¿no? No, no hay tableritos de jugadores. Hay un tablero para todos, que es este, ¿vale? Eso parece. Pensé que había tableros individuales, pero no. Más losetas con flores, también ayuda a que esté petado de que fijaros en el troquel, ¿vale? Es bastante gordito, así que, bueno, pues de hecho es que hasta cuesta destroquelarlo no porque esté mal, sino que es que, fijaos, o sea, la calidad la verdad es que, bueno, pues han metido un poquito más de, bueno, pues espesor, ¿no? Por así decirlo, a los cartoncitos. Luego, a esto, al tacto, es bastante agradable, ¿no? Que sean un poquito más gorditos. Y bueno, cuando quitemos, evidentemente, esas losetas y lo guardemos en su interior, pues no está la caja tan petada. Y bueno, aquí ya tenemos también más tableritos pequeños. Vamos a sacarlos por aquí. Tres, parece que son como diferentes tracks, ¿no? Aquí, a lo mejor son para los jugadores, o bueno, el chisme este que hemos visto antes. Parece que aquí como una especie de cubo de miel, un panal de miel, ¿no? Y esto lo estoy viendo al revés, ¿vale? Y esto, bueno, pues no me queda muy claro lo que es, parece como un cesto o algo, una... Esto y aquí un oso, los osos también que parece que les gusta mucho la miel, ¿no? Por lo menos os hemos visto en muchos dibujos. Bolsita para guardarlo todo y fichitas. En este caso, pues unos pequeños, entiendo que tarritos de miel, ¿no? Ficha de, a lo mejor, jugador inicial, de apicultor. Como veis ahí, pues con el traje puesto el hombre. Y más fichitas por aquí que estas, pues ya no sé, son como panales, ¿no? Entiendo, como estas casetas de donde están los diferentes panales, están ahí las abejas. Pues bueno, pues esto. Y nada más, no tiene nada más aquí debajo. Ya viene bastante petado con esta gordura en este troquel. Y bueno, pues esto es lo que trae este Queen's. Este nuevo juego de Bruno Cazala con Joanne Scooby. Y nada, pues como siempre, espero que os haya gustado el unboxing para haceros un poquito la idea de lo que trae este juego, de lo que podemos esperar, lo nuevo de maldito. Y nada más, habrá una vídeo reseñado donde os enseñaré a jugar. Veréis también las partidas por redes sociales, ¿vale? Y bueno, pues os enseñaré a jugar mismo para que veáis pues como se hace la miel, ¿no? En este Queen's. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para haceros una idea de lo que es el juego. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto.